¿Cuál es el Brawler menos usado de la historia de Brawl Stars? Probablemente dentro de todos los Brawlers que hay, tenemos uno que no es nuestro favorito por nada en el mundo Que en realidad no vale la pena y que bueno, casi no lo usamos y lo tenemos ahí guardando polvo ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es el Brawler menos usado de la historia de Brawl Stars? Claro, sin contar a Willow o al Brawler de turno que haya salido Bueno, podrías pensar que sea el Coronel o Nani, o que sea Meg, porque a nadie le gusta Meg, pero no Curiosamente el Brawler menos usado es Rosa, que de un total de 32 millones de partidas registradas solamente se usó en 100 mil Cosa que es muy poquito, pero bueno, ahora ya sabes